Hola amigos. Antes de pasar a mi vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal. Enginak Gorek, de quien se habla mucho por su actuación y estilo, fue a París para la celebración del centenario de la marca de la que es Rostro. Enginak Gorek, que asistió al estreno del ballet Coroglu, habló sobre sus sueños de expandirse en el extranjero. Enginak Gorek, que se hizo famoso por su belleza y estilo, viajó a París para la celebración del centenario de la marca de la que es Rostro. Habló de sus sueños de actuar e ir al extranjero. Enginak Gorek, quien interpretó el personaje de Homer en la película Cara para Ask, en la que compartió el papel principal con Tuva Boyo Custom, causó un gran impacto con su actuación. Ag Gorek, fascina a todos con su exitosa actuación, también llama la atención con su estilo. El cliente colaboró con la mundialmente famosa marca Gucci. La actriz, que viajó a París para el encuentro del centenario de la marca Cartier, llamó como siempre la atención con su estilo, y se convirtió en una de las más comentadas en las redes sociales. Boran Kusum, que regresó de París y asistió al estreno del ballet Coroglu en Semarresit Bay, dijo sobre la epopeya de Coroglu, que se representó por primera vez como un ballet, dedicada al centenario de la República. Trajeron la epopeya de Coroglu al ballet, están haciendo algo completamente nuevo. Vine a apoyarlos. Dijo. Afirmando que quería aparecer frente a la cámara para un proyecto con Emma Corrin, el rostro de la misma marca con a quien conoció, Kusum dijo, ojalá pudiéramos reunirnos con Emma en un proyecto, ella es una excelente actriz. Hizo una declaración.